¿Qué hay? Muy buenas. Yo soy Sindo, y bueno, igual me vais ver por mercados, haciendo un poco de comedia. Y yo quería deciros lo primero, que aquí vosotros veisme como un humano, pero yo en verdad soy un animal mitológico de la mitología asturiana, que nunca muy estudiado y no vi en los libros, que se hace llamar osu folixeru. Eso quiere decir que yo a los inviernos hiverno. Pero en cuanto es que empiezo a sentir un poco la primavera, empiezo a salir un poco en el sol, un poco para después de los huevos pintos, salgo de casa y después paso los veranos de folixa en folixa y no me ven por casa. Yo soy, para que te fagas a la idea, soy ese típico amigo que en cualquier lugar de Asturias, en cualquier momento del día, aparezco con una botella sidra diciendo... ¡Hay que armarla! No has de cuenta ya de quién soy, ¿eh? Yo más o menos, de San Juan a San Mateo, ni me paso por casa. Llega el 23 de Xuno y digo a mi madre, ¡Mama, ya no me faigas la cama! Eso sí, y llegando el día a la Santina, empiezo sentir una humedad por los huesos y me empieza a entrar un mono de cocina leña, siento ahí una talluela, soy como un mueble más. Llega mi huela, apártame para aprender la cocina, vuelve a colocarme. Soy como los pajarinos que va a saber los mineros antaño, ¿eh? Mientras indo, respire, la cocina tira bien. Y entonces yo voy por los mercados, haciendo comedia y contando historias. Hay muchas historias que no les tengo ni que preparar porque son muchas cosas que pasen en mi pueblo, porque en mi pueblo somos un poco especiales, sui generis, como se dice ahora, ¿no? Para empezar, voy a enseñaros cómo echamos la sidra de mi pueblo. Pero esto, para que no os asustéis, por si acaso hay niños y por si acaso no se puede hablar de alcohol, aviso vos de que esto lle... piña, fumo de piña, con estí, o sea, una gochadísima. Pero yo nada más que lo traje, para que veáis cómo escanciamos en mi pueblo. Mirad. Sabéis que lo más importante de un escanciador es poner cara a Perdonavides, ¿eh? En plan, sé que estás ahí, sobremanera a los camareros. Sé que estás ahí, pero en un temido. No, 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 no Así es, esta es la nueva manera de echar sidra que queremos plantear para que la sidra asturiana se extienda más pel mundo. Hombre, la verdad es que somos un poco especiales, como os decía. Por ejemplo, ahora voy a enseñaros cómo amarramos los zapatos de mi pueblo. Así, y después tenemos otras cosas. Hay gente que dice cosas malas de nosotros, por ejemplo, hay quien dice que en mi pueblo que si somos ateos, que si somos ateos nada más porque de cuando en vez quemamos alguna iglesia. Pero eso es mentira, porque nosotros no quemamos iglesias por ser ateos, nosotros quemamos iglesias es porque cuando muere alguien y es la única manera de hacer una capella ardiente. Bueno, también falta... tengo fácil lo de hacer la comedia por ahí porque a mí pásame una cosa que eso atrae mucho a la gente, que igual ya lo comprobasteis. A mí pásame una cosa que digo que me falta una garciallada. Pero a mí pásame una garciallada, pero de la manera más boba, a mí pásame una garciallada porque yo tengo un primo que ella es talmente igual que yo y es simielgo, y un día estábamos los dos con mamá y resulta que mamá agarró una garcía al pote y echó dos garcialles al mío primo y a mí ninguna. O sea, a mi hermano y a mí ninguna. Entonces, desde entonces a mí, falta a mí una garciallada, que la tiene el mi hermano. Y no os voy a decir a qué se dedica el mi hermano, pero podéis imaginarlo. Pero pues, además, sobre eso de que me falta una garciallada, faltame un verano, porque yo nací seis mesín un 22 de junio. Entonces, claro, faltame un verano, nací crudo, faltame un verano de estar dentro de mi madre. Y en parte, sobrame, o sea, sobrame un verano de estar fuera, o sea, pero a todos los que nos falta algo vamos a ser sobraos, o sea, o me falta o me sobra, pero a mí algo me pasa con los veranos. Y después, faltame una hora también, y un día que se me olvidó que cambiaba, pero en verdad, ya como si me faltaran dos, porque yo no sé si lo sabéis, porque va muchos años ya, en los tiempos de Franco, hubo, olvidarse ellos poner una hora, España va como retrasado una hora respecto al sol, o sea, que a mí faltame la hora que nos falta con los españoles, más otra hora que pongo yo. Y después, faltame también una, faltame una forná, porque un día puse a hacer pan yo y quedóme crudo también, faltame un fervor, un día que intenté hacer un pote y lo mismo, no había quien comiera, faltame una patatina por kilo, porque un día mandaronme a hacer un recao y yo llegué con 950 gramos de patates, faltame una patatina por kilo, y además soy el casó a la manteca, sí, dije yo un día que la manteca, con lo buena que está cruda, esto asado, tiene que quitar y metíla pa'l forno, ¿no?, soy el casó a la manteca. Y sobre todo eso, además, mis padres son primos. Pero dígamos una cosa, ¿eh?, pa' faltame una garciallada, un verano, una hora, una forná, un fervor, una patatina por kilo, ser el casó a la manteca y mis padres son primos, bien listo salí, ¿eh?, bien listo salí, que no me quieren mirar una paga. Y hay los que en uños falta na' y parecen como yo, ¿eh?, y no quiero mirar pa'na'lle, ¿eh?, pero todos conocéis a algún. Sí, de todas formas, además, yo lo que digo siempre, tampoco merece la pena en este país ser muy listo, porque pa' qué, pa' qué hay que ser listo, ¿eh?, pa' qué, pa' qué, pa' acabar en Alemania, pa' si prefiero ser un poco bobo y quedo en casa. Claro, en este país ser un listo y una desgracia, porque nada más que valpa date cuenta de que hay muchos más bobos que tú, que estás por enriba tuya, y si el mago es un poco más bobo y así no te das cuenta y estás feliz. Bueno, pues estas cosas son las que cuento yo en los mercados, amiguinos. Voy de chamas, porque no sé cuál me toca este fin de semana, pero antes vamos a brindar otra vez con la xidra. Con Asturis. Aplausos. 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 Gracias por ver el video